Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí, sí. Es Celestina Rocío. Fuiste mi Celestina. ¡Ándale, Somero! Nos encanta que te lleves tan bien con Rocío. Mi esposa tiene razón. Has demostrado respetarlas y... y te tenemos confianza. Y no voy a fallarles. Bueno, ¿te quedas a comer? Ay, sí, por favor. Sí, sí, por favor, Braulio. A ver, le marco a mi mamá, pero sí. Sí. Vamos a poner la mesa. Ay, sí. Vente, chaparra, vamos. Yo me quedo con Braulio. No, ya suelta, le voy a poner la mesa. Ay, bueno. Ahorita los alcanzo. Oye, todavía estoy muy joven como para ya oler a suegro. Ay, no manches, papá. Si no me voy a casar con Malena. Apenas hoy me dijo que sí quería ser mi novia. Adán está bromeando, hijo. Es que creciste tan rápido que ni nos dimos cuenta. Hoy que fui a mi terapia, la doctora también se sorprendió mucho. Y le dio mucho gusto que le contara que ya tengo novia. Claro, porque el amor es motivo de alegría, hijo. Y más cuando seas joven como ustedes. Y sobre todo, cuando se enamoran por primera vez. Yo me enamoré por primera vez cuando te conocí, Adán. Y tú fuiste mi primer amor verdadero, Araceli. Bueno, aunque no éramos tan jóvenes. Ay, no, yo sí, hijo. Ay, ajá, mamá. Sí, hijo, yo muy joven. Es más, sigo siendo muy joven. Uy, sí podríamos ser hermanos. ¿Sí? Venos. Bueno, sí podrían parecer un poquito. Nos vemos, mamá. Hijo, la próxima vez que vengas a visitarnos, espero que traigas a Malena para conocerla, ¿eh? Ay, nos dará mucho gusto conocer a esa muchachita que te trae cachetando las banquetas. Sí, abuelos, pronto se las voy a presentar. La van a amar. Ay, bueno, Raúl, ya vamos. Adiós, hija. Nos acompaño. No, mamá. Yo me voy. Bye. Bye. Nos vemos. Que te vaya bien. Saludos, Adán. Sí, de tu parte. Hijo, voy al estudio. Tengo que mandar un correo. Sí, mamá. Va. Diga. Soy Marcos, tu padre. No, no puede ser. Usted está en la cárcel. Cumplí mi condena y salí y ahora estoy aquí por ti, mi hijo, porque soy tu papá. Usted no tiene nada que hacer aquí. Aunque haya salido de la cárcel, no tuvo por qué venir a buscarme. Yo no quiero verlo. Tengo todo el derecho de verte, hijo. Yo, yo, yo pensé que no sabías de mi existencia. Mi mamá siempre me habló con la verdad. Ella estaba muy alterada por lo que le hizo. Tenía tanto dolor que no quería que yo naciera. Pero con su terapia pudo hablarme de mi origen para que yo no creciera marcado emocionalmente por cómo nací. Que no me trastornara saber quién era mi verdadero padre. Yo, yo soy un hombre nuevo, hijo. La cárcel me ayudó a pensar, a darme cuenta de que lo que verdaderamente importa para mí es recuperar todo este tiempo con mi hijo. Yo ya tengo un papá y se llama Adán. Porque no me dieron la oportunidad de ser un padre para ti. Y ahora que estoy libre, no puedes negármela. Usted me dio la vida, pero no tiene lugar en ella. Mejor olvídese de mí. Entiendo, entiendo que mi presencia para ti sea algo que no esperabas. Y sé que necesitamos tiempo para construir una relación entre padre e hijo. Mira, toma, toma esta llave y esta tarjeta. Aquí anoté la dirección del departamento donde actualmente estoy viviendo. Cuando quieras, puedes ir. Anda, tómala. No te van a estorbar en nada. Por favor. Lo mejor es que no esperes de nada de mí. Todo lo contrario, hijo. A pesar de todo lo que haya sido, yo siempre voy a ser tu padre. Y no voy a descansar hasta ganarme la oportunidad de ser un padre para ti. ¡Vamos! Toma este té, te va a ayudar para los medios. No, no voy a estar bien sabiendo que Marcos anda afuera y que anda merodeando. Pero yo estoy bien, ma, créeme. Marcos para mí es un desconocido. Aunque sepa que es mi verdadero padre. Pero tengo miedo, Aurelio. Me aterra a pensar que la aparición de Marcos vaya a afectar tu vida. Si se atreve a volver, yo me encargo de ponerlo en su sitio. Te agradezco que quieres defenderme, papá. Pero por favor, de verdad, no se preocupen. Yo sabré cómo manejarlo. Todo esto se ha des scientifizante de gente. Gracias por ver el video.